Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Soul, yo soy Sakato San y tenemos la actualización 3.5 chicos, vamos a ver que es lo nuevo que encontramos, así que dicho esto, comencemos, juguemos, Roblox. Y esto es lo que encontramos, tenemos auras en el Slime Forest, hay nuevas 4 habilidades, vamos a ir ahorita a encontrar eso, un nuevo Boss de Rai, creo que debe ser el de aquí chicos, el de Slime Forest, un nuevo accesorio obviamente y tenemos notificación del Trillard cada vez que salga. Ok, vamos a ver lo de las auras, dicen que está aquí, aquí dice auras chicos, aquí dice auras, ah caramba, no tengo ninguna, Celestiales por 2, me cuesta quintillones o tal vez, y no estoy seguro, vamos a ver, Pink, ¿cuántas tengo Pink? Tengo 22 Pink, Runas, tengo muchas, ay, me espantó, estas son las ratificaciones ahora chicos. Ahí te aparece un tronito, a ver, tengo 22, me cuesta esto o esto o los dos juntos, le vamos a dar click aquí, ya soy Celestial, aura Celestial, ok, se ve bonito todo eso, pero que me modifica eso, acaso será que ya me den, no, dije me van a dar a Sogus aquí, no, pero de que sirve esto, para que sirven las auras, que me da de más. 2.5 sextillones, upgrade, badness, ya la tengo, 25 sextillones la que siga, pero para que sirven, ah, miren chicos, me incrementa esto, tengo, esto está genial, 317. no sé qué billones. Ahora voy para acá, upgrade, 425, increíble esto, no, esto va a estar genial chicos, vean, estoy subiendo, las auras sirvan para esto chicos, para, era lo que les decía en un video, de que necesitamos urgentemente un boost, vean esto chicos, 423 billones, cuántas, cuántas gemitas, me quedan 10 gemitas nada más, 250, sextillones y 8, obviamente que le doy click upgrade, y aquí tengo 529, vean, debo de subir muchísimo más rápido aquí, mi, mi energía total, aunque no sé por qué no sube tan rápido, ahí está, ya se vio, ya, ya se brinco. Vámonos directamente al primer pueblo chicos, para encontrar, ahora las nuevas skills, o las skills, aquí sale la de Kaido todavía, pero no entendí específicamente, 4 nuevos skills, si hay nuevos personajes, saben que estaría padre, que aquí le diéramos click a algo, y automáticamente nos salirá todas las que hay, estaría interesante eso, este, que más hay, va a haber un nuevo boss de ride, y un nuevo accesorio. Los bosses de ride chicos, si tiene que ser en el Slime Forest, no hay de otra chicos, tiene que ser aquí en el Slime Forest, no, así con estas auras, este era el boost que necesitábamos chicos, este era el boost que necesitábamos, para eso sirven ahora las gemitas, las gemitas, necesito rosas, las gemitas rosas, me cuesta 10, esto, no, esto está genial, esto está, esto está genial, cuántas gemitas, me quedan 2, me acabé 22, curiosamente chicos, aquí dice que solamente puedo cargar 20, pero no, puedo cargar más, así que de aquí en adelante, los meteoritos van a ser, súper solicitados, súper solicitados, porque precisamente tenemos que estar juntando, estas, estas gemitas, vamos a ir también rápidamente, quiero checar una cosa, si nos vamos para acá, y nos vamos hasta las clases, eso ha cambiado, o sigue siendo exactamente igual, nos vamos aquí a las clases, sigue siendo 50 septillones, pero definitivamente, que bueno que tenemos este boost, 5 veces más chicos, 5 veces más, pero tristemente, solamente va a estar funcionando, para aquellas personas, que van avanzados, está en Slime Forest, no está antes, vamos a ver, que tenemos aquí con Trunks, tenemos aquí a Trunks, y 25 septillones, si, esto sigue siendo exactamente igual chicos, pero ahora el incremento que estamos haciendo es genial, yo tenía 100 billones, más o menos, pero ahora con esto, rapidísimo, 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 vámonos, última vez a Slime Forest chicos, y ahora, esto de las auras va a estar, va a estar increíble, podría subir a la que sigue, por dinero, digo, me falta bien poquito, pero aquí el detalle está, en que me cuesta 10 runas, rosas, y no las tengo, y las demás chicos, las demás, para que servirán, déjenme checar una cosa, vámonos aquí, a el de los 7 pecados capitales, al mapa, y aquí debemos de encontrar precisamente, el que es para crafteo, y, parece ser que las únicas, que no se utilizaban, eran las rosas, porque a ver, esta se necesita azul y roja, para esta la amarilla, ya nos cuestan uno chicos, vaya, ya nos cuestan uno, porque primero valían 5, luego valían 2, ahora valen 1, está excelente, aquí siguen valiendo 2, aquí están, ok, verdes, naranjas, púrpuras, y amarillas, son 4, verdes, naranjas, púrpuras, y amarillas, ah, no, están de ahí, ok, está, estas 2, verde, naranja, púrpura, y amarillo, si solamente quedaban, quedaban estas libres chicos, así que, ya sabemos para que sirven estas, y no, este bus está increíble chicos, está increíble, déjenme ir nada más ya por último, antes de terminar el video, porque la verdad es que, si vale muchísimo la pena esto, aquí está, vamos a ver los tops, solo tengo curiosidad chicos, 18 quintillones, esto, no, es el, es el top del tops chicos, increíble, este chico, 19,005, ya tiene, 595, tillones de almas, es en serio, y 18 quintillones de daño, muy seguidito, de cerca, de este ramer, increíble chicos, aquí está ramer, vamos a ver cuántos incrementan, los tops con esto, porque, es tu incremento, que nos están dando, este mega bufeo, que ya, ya estoy haciendo por 5, está genial chicos, sinceramente, está genial, en la que sigue, de clase que suba, voy a hacer trillones, ya, esto va a estar rapidísimo, ahora sí, a movernos, muchísimo más rápido, en este juego, bueno chicos, yo soy Sagato Stan, esto es lo que nos trae la actualización, me falta mostrarte, las nuevas skins, los nuevos ride, y el nuevo accesorio chicos, pero yo creo que eso, eso no va a ser posible, por lo menos, no rápidamente, bueno chicos, si te gustó el video, te invito a que me regales tu suscripción, y también a que me dejes tu like, y también te invito, a que vas a estar listo de reproducción, donde tengo más videos, sobre anime show, nos vemos en el siguiente video chicos, hasta luego, chao, chau,